Ojo que se viene Torque, la pelota la tiene Rodríguez y la pasa hasta... ¡Gol! ¡Gol de Torque Rodríguez! Gran desatención del fondo de Plaza Colonia. La peló el 21 en caro, tenía pase al medio, decidió la individual. Define como los dioses, abre el tanteador Montevideo City Torque, que en 20 minutos del primer tiempo gana 1 a 0. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Gran definición del número 21 que se escapa por la derecha y que termina tirando de chanfle, de costado prácticamente al palo opuesto de Santiago Mele y nada puede hacer el golero, pero una desatención muy importante del equipo de Plaza Colonia, pero pega y pega fuerte el equipo citadino que gana 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Le va a pegar el número 28, Franco Catarossi, o también está para darle Chileno Allende. Pelota de Catarossi, entrega atrás para el Pepe. Viene el centro, frontal, al segundo palo, puede venir, pelota adentro. Guerrero, gol de Torque. El Seba Guerrero hicieron la jugada de laboratorio. Había dos para hacer el córner, jugaron atrás con un tercero, con el Pepe Álvarez. Centro pasado al segundo palo y luego la vieja y querida, el centro de la muerte. Lo encuentra Sebastián Guerrero que la empuja, pone el segundo y en ocho minutos prácticamente del complemento, no les digo que le pone la tapa al partido, pero casi. Torque 2, Plaza 0. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Muy bueno el cabezazo de Guerrero que estaba preparado, esperándola ahí en la puerta del área, en la puerta del arco de Santiago Meli. Gran pase de Catarossi, el 28, que le termina dejando prácticamente en la cabeza al número 9, a Sebastián Guerrero, al goleador de Montevideo City Torque y amplía la diferencia bastante importante para este segundo tiempo. Gana Montevideo City Torque 2, 0 Plaza Colonia. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. ¡Cajero! ¡Golazo de Plaza Colonia! Y Bucallero, de más de 30 metros, sacó un fusil de pierna derecha. Lo sorprendió a Gurusiaga, la puso abajo. A corta distancia, Plaza, sin merecerlo, se pone en partido. Y qué partido que nos espera, Laura. ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Cuando precisamente Espinel buscaba que reaccionara a su equipo, buscaba cambios, pierna fresca, para darle un estilo diferente a lo que esperamos de estos últimos minutos de partido, y Bucallero se la empalma, pero muy, pero muy bien, y la tira de media distancia, sorprendiendo al arquero, a Gurusiaga, y a todos sus compañeros que estaban recién acomodándose en el campo de juego. ¡Golazo de Plaza Colonia! Que a corta distancias y se pone 2 a 1 en el partido. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. Ahora el que se viene es Sur, no sé si la tocó con la mano, basura el tiro. ¡Gol! ¡Golazo de Plaza! ¡Tremenda jugada de Leandro Sur! Entró por izquierda, enganchó, la cruzó, la puso abajo. ¡Estamos 2 a 2 en el Francini! ¡Gol! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Gran jugada de Leandro Sur, individual, que eludió a toda la defensa de Tor, que la hizo, la acomodó y se fue al arco de Gurusiaga para que entrara lentamente y con suspenso por el palo izquierdo de Gastón Gurusiaga para el empate. 2 a 2 habrá que ver, porque estamos esperando si realmente se festeja el vuelo o no con la revisión del bar, pero por ahora empata Plaza y se pone 2 a 2. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.